Buenas tardes Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Bienvenida Musicalmente Hablando Estamos en Digital Post Y nos da un gusto enorme Estar conectados en directo contigo Desde España y México Unidos por la música Que bonito, gracias Oye, fíjate que Con gran sorpresa Con gran sorpresa y con gran placer Estuve escuchando Y estuve analizando Detalladamente Lugna Entonces, quiero invitarte A que hablemos de música Y hablemos de tu música ¿No? Directamente primero Te voy a hacer una descripción De que me dijo Lugna a mi Como escucha, como melómano Te voy a hacer una descripción Y luego te voy a dar a escoger Para que me digas tú Que canciones quieres Y te interesaría saber que pienso ¿Te parece? Va Mira Lugna Dice Pues es pura como la leche Como ya lo sabemos ¿No? Una historia Lucha Ópera Música Rock Coros Orquestal Es un disco que no arriesga Se atreve Que no propone Exhorta Que no refleja Proyecta Y es gráficamente musical Por completo Voz y presencia En un disco Sin inocencias Con experiencias Sin atrevimientos copiosos Es un disco neto Como decimos en México Neto Sentido Sensible Mágico Transportador Evocador Y transparente Lugna ¿Eh? ¿Qué pena? Todo lo que estás diciendo ¿Qué pena? No podes estar ahí Yo para darte un beso Muchas gracias Fíjate Lugna Es Mónica Con un alrededor incluido No es un chivo Sobre cristalería Es un roble Entre Cimentado En la urbanidad Donde todo Tiende a ser Igual ¿Sí? Menos ella Menos él Menos Mónica Menos Lugna Más ella Eso es lo que me dijo Es una historia Fenomenal Genial Me alegro mucho Que guay Que bonito Que barbaridad Era lo que querías decir Si te digo la verdad La primera vez Que leí al borrador Lo primero que pensé fue Ojalá fuera ella Ojalá fuera Lugna Ojalá pudiera tener el poder De ser como ella De ser un ser tan bondadoso Tan generoso Que imperara la justicia divina O sea que tuviera tan clara Como es la vida Y que dirección Tenemos que tomar todos Para verdaderamente Vivir en la armonía Y no vivir a veces En una armonía Yo he depositado muchísimo En este disco Porque creí Si en algún momento pensó Hace casi diez años Cuando escribió este borrador Si momentos En los pasajes Que hay en el libro Iban a acontecer Actualmente Y sobre todo En nuestro país Porque a veces Te ves el libro Y parece que Estirándose una vuelta Por la actualidad Y sabes que creo Que No es que pensaba En la actualidad Sino que verdaderamente Como aquí resume Lugna El ser humano Es el único animal Que siempre tropieza En la misma tierra Claro Claro Y aparte de que Es el mismo Es el que también De alguna forma Cuando verdaderamente Entiendes lo que es Un ser humano Aunque te caigas Te levantas Y te dices ahí En la letra Sin vergüenza Sin razonamiento Sin pensarlo Te tienes que levantar Y seguir Sí ¿No? Así es Y sacudir Claro Sacudir Todo lo que pueda ser malo Y seguir hacia adelante Porque la vida Es un regalo Claro Es un regalo maravilloso Oye Vámonos Mira Seguramente ya Todo el mundo Te preguntó Y te va a preguntar Que siete años De distancia Entre el anterior Y este Que no sé qué No Yo no voy a analizar Tu música Y a mí me encantaría Que me digas Qué canción quieres Mira 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 mis Este ¿No? O sea Ve Uno por uno ¿No? Entonces Este te lo voy a guardar Para cuando vengas Nos veamos Y te lo de ¿No? Vale Vámonos Entonces ¿Cuál quieres? ¿Cuál se te antoja Que veamos? No sé El que tengas a mano ¿Todos? ¿Todos? Venga Vamos Vamos Todos Todos Mira Fíjate Te voy a decir una cosa Hay una La pieza Con la que cierran Me llama mucho la atención La con la que cierra el disco Que es la de Lumna Y a Leonor Me encanta No solamente esa combinación de olas Sino la presencia del piano Que con la cuerda pudiera pasar Con la cuerda y con la voz Pudiera parecer que en cierto momento se va a perder Pero el piano permanece vivo todo el tiempo hasta el final Como queriendo decir Yo no me voy a morir No me voy a dar por vencido Y sigo aquí vivo Y me encantó ese piano Es espectacular Y es espectacular Que las cuerdas No le hayan ganado Y que sí Y que al final dijera el piano Aquí estoy Eso me encantó No es que el arreglo musical Narra a la perfección Lo que acontece en ese último capítulo Sí Porque parece que ya Vuelve al mar A morir Regresa Y no 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 Yo creo que eso es lo que quisieron decir con el piano justamente Porque a mí me llamaba mucho la atención Cómo empieza con el piano y empieza la cuerda Como la pelea y la lucha entre querer vivir y no Hay momentos en los que se funde el piano con las cuerdas Sí Incluso los coros hay momentos que se funden Sí Y parece que sea todo como un mismo sonido Exacto Y eso quisimos hacerlo en la mezcla para poder dar todavía mucho más A entender cuando lo escuchas es No es el final No Es el punto de partida otra vez Es, es, es Qué bueno que, qué bueno que coincidimos y el piano lo quiso decir Lo quiso decir muy bien Ahora, hay, hay Ese es mi público ¿No? Vamos a analizar, ese es mi público Me encanta Me encanta ese binomio por partes trinomio que hay Entre, entre, entre el pleito y el querer decir Incluso con las voces Las diferentes personalidades que hay dentro de esta canción La lucha que persiste Y la cantante que termina defendiendo el romance Es el decir todo lo que soy Y pudiera, pudieras haber dicho Soy tu esclava y soy tuya Pero, pero soy tuyo Pero soy tuyo a través de la música Es, es curioso Pero este personaje Que, que, que aparece en el libro De forma muy inesperada Es un personaje Muy enfermo Sí Muy enfermo Porque tiene Un gran ego Y al mismo tiempo es un pobre Es un pobre diablo Es un pobre desgraciado Sí Una persona que es completamente esclavo De, 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 del ego profesional De querer estar encima de un escenario Sí o sí Sin importarle Dónde va a quedar el resto de sus días Dónde va a aparecer su dignidad De qué manera Cuánto va a pesar Ese lastre Cuando realmente pierda su familia A sus hijos Es, todo por el público Pero no siquiera es por el público Es por querer tú Estar ahí Claro Entonces, es Es lo que yo comentaba Digo, cuando leí ese capítulo Le dije a mi compañero Digo, por Dios Digo, yo no quiero ser como él Ajá No quiero Qué miedo Pobre desgraciado Claro, claro Pobre desgraciado Y la letra es una síntesis De lo que es él O sea Es un egocéntrico Enfermo Oye, y lo haces tan bien Que incluso lo diferencias Al darle personalidad A las voces Lo haces incluso Él, o sea Todo lo que aparece cantado Él lo dice de boca Ajá Entonces Teníamos que darle Una interpretación Casi hablada En algunos momentos Claro, claro Bueno, para que veas Que sí te escuché ¿No? Oye Hay un Hay un tema Que Bueno, justo Justo en este Es de mi público En el que está La raya del Hiss del ayer Del long play Del anterior ¿No? Que te hace evocar Al pasado De alguna forma Y extrañar Y decirle Vuelve Cuando en realidad Ya está aquí Y ya volvió ¿No? Eso Eso me encantó Porque lo mantuvieron Durante toda la canción Sí De principio Quisimos mantenerlo Porque también es verdad Que el artista En cuestión Ese artista Cuando ya Canta la canción Al final de su carrera Ya es longevo Claro Ya tiene años Claro, claro, claro Ya pasó el tiempo ¿Cuál se te ocurre? A ver Ayúdame ¿Cuál se te ocurre? ¿Apocalíptica? Venga Apocalíptica Te lo iba a decir Apocalíptica ¿Sí? Mira Ese Por ahí Este también tiene El Hiss del ayer También tiene ahí Un rayoncito Este Hay un Una unión Entre las cuerdas El piano Y los coros En este En este Creo Si no mal recuerdo Es donde me quieres No es en este Donde me quieres confundir O sí Déjame ver Es que hay uno En donde hacen La unión De la De la cuerda Con el acordeón Y de repente Pudiera parecer Que estás escuchando Una cuerda Y se une Con el acordeón Estás hablando De Romance Con la locura Romance Con la locura A ver Déjame Déjame Es que son tantas Ajá Una pieza Dramática Tiene ahí Un poco De De Belli Árabe Muy rico Unos efectos En las percusiones El desgarre Que tienes En la voz Es ideal Para la combinación De la letra Y el violín Es fundamental En la drama De la pieza Hay unas carcajadas Ahí Que aparecen ¿No? Detrás En donde Es que el personaje Es muy maquiavélico Sí va Es muy maquiavélica Es terriblemente maquiavélica Y manipuladora Entonces Ese guiño Esas sonrisas Que tiene tan sumamente Acarameladas Seductoras Incluso hasta Maléficas Sí va Muy 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 bien Y sobre todo Porque finalmente Quisimos hacer Un tango electrónico Sincónico Y nos costó muchísimo Poder encontrar El equilibrio Claro Pero Lo hicieron muy bien Porque al unir La cuerda Del violín O del cello No sé qué será Creo que es un violín Son violines Sí De los violín Al acordeón Quedó majestuoso Incluso Llegas a pensar Llegas a pensar Por momentos Yo te tuve que escuchar Varias veces Para definir Te refieres a la guerra Que hay entre el violín Así es Y después Entre la guitarra Entre la guitarra Así es Y la unión Sí Esa batalla Es espectacular Es maravillosa Y luego Hay unas participaciones ahí Que me llaman mucho La atención Que es de padre e hija De los Heredia De Jaime Heredia En donde Lo que viene siendo La sombra La sombra La sombra No es que no hablo No parlo italiano Este Solo con la voz Solo con la voz Jaime Le da una interpretación Espectacular Lo único que me quedó La duda es Mónica Es la que palmea O donde está Mónica Nada Yo no sé palmear Ojalá tuviera el arte Que tienen los flamencos Para poder hacer Un juego del palmero Y todo lo que resume El flamenco Que muero por el flamenco Y muero por Jaime Y por Marina Que son Sensaciones Han nacido A la vena del padre O sea Están tocados Por algo Que se me escapa A mí Algo demasiado divino Y fíjate Que Ajá Dime Dime De la manera que tuvimos Para trabajar con Jaime Nosotros simplemente Lo dejamos vista Ajá Y él empezó A contar A cantar Una seguidilla Ok Lo hizo de una toma Todo está de una toma Oh Lo que Lo que es el oficio Y el arte Lo que es un maestro Claro Claro El arte Oye En la de Marina Me llama mucho la atención Lo respetuosa Que eres con ella Manteniéndote tú atrás Siempre Y dándole lugar Para que ella Le dé forma A la pieza Hombre Es que Encontrar el equilibrio Yo por ejemplo No soy flamenca Ajá Marina es Una flamenca De pura cepa Sí Entonces Lo que yo quería apuntar Tanto yo como Marina Queríamos aportar A la hora de los De Boomerang De lo que significaba Para nosotras Como mujeres Eh El tema de lo que Lo que era Lo que trata Trata de Blancas Tenía que ser algo Muy desganador Y algo muy sentido Ajá El flamenco es desganador Y muy sentido Claro Entonces Trabajar con una pura sangre Como ella Era un pecado Estar yo delante Claro Era un pecado Ella tenía que quedar delante En todo momento Porque el desgarro La pasión El tormento Incluso hasta la oscuridad Del personaje Que en este caso Marina Está cantando Está haciéndose pasar Por Lugna Para que canta es Lugna Sí, sí, sí Claro Es espeluznante El resultado Yo cada vez que escucho Boomerang Siento que un estado frío Me recorre toda la columna vertebral Porque es asombroso Lo que hizo Marina Sí Y a mí me pareció Muy respetuoso De tu parte Y lo hable Que lo digas Cuando reconoces Cuando alguien hay Que sepa hacer algo Que tú no lo sabes hacer ¿No? Eso es algo muy inteligente Pero es que Lo que tenía que periodizar En esta obra Eran los personajes Sí Y los personajes Se lo merecían todo Claro Y el trabajar Pues en el caso de De Jaime O en el caso de Marina Son dos colaboraciones Que son Dos regalos De la naturaleza Claro Y además también Las orquestas Y los coros Con los que trabajaste Aplausos de pie Y maravillosos Para todos ellos Que son varias agrupaciones Que son varias agrupaciones Son maestros Pues dejamos lo demás Se me acaba el tiempo Dejamos lo demás Para cuando vengas a México ¿Cuándo vienes? Pues en breve Seguramente Pero todavía no lo sé Porque como estamos Entre la promoción España E internacional Mi trabajo en televisión Y después que me quiero Coger unos días de vacaciones Buena idea Sí Pues lo necesito Claro Pues ojalá Te tomes esos días De vacaciones Y entonces Vengas a México Y podamos terminar De conversar Y me des El beso Que me quedaste De ver hoy Pero así Vas a ser Superbordo Bueno Pues es un gusto Platicar siempre Con Mónica Naranjo Mucho éxito Con Lumna Y nos vemos Próximamente Amigos En Musicalmente Hablando No te vayas todavía Mónica Un gusto Platicar contigo En Musicalmente Hablando Voy a cortar acá La grabación Para el radio Y yo me despido Los dejo con Precisamente Con Jamás Con Mónica Naranjo De su nuevo disco Lumna Y si les parece Regresamos Después de corte Esto es Musicalmente Hablando Gracias Mónica Bye Muchas gracias Es que ya terminó La grabación Es un placer Un placer grande Un abrazo Un abrazo fuerte Oye Nos tomamos una foto Tú desde allá Yo desde acá Va